¿Se acuerdan el video en donde investigué un cuarto de hotel en el cual lamentablemente encontramos cámaras ocultas? Es por esto que decidimos comprobar si esto sucedía en la mayoría de los moteles o había sido una simple coincidencia. Decidimos investigar dos de los más baratos de la ciudad de Tijuana. Nuestro objetivo era encontrar cámaras ocultas con el fin de demostrar que tu privacidad no tiene precio. Quiero que vean la grosería que es este cuarto, se realmente es así que listo, yo creo que a este hotel no le han dado un mantenimiento, más de 10 años. Díganme, si 150 pesos vale su salud. Y sí, efectivamente, tiene una toma perfecta. A las personas que estarían en la cama, en la cama. Díganme, si oyentes, ya los tienen grabados de todas maneras. Quiero que vean la grosería que es este cuarto, se realmente es una grosería para 300 pesos. Miren nada más. Miren el lavabo. Qué asquerosos. El espejo. Vamos a ver. O sea, una cámara, un micrófono o algún micrófono. Así que listo, yo creo que a este hotel no le han dado un mantenimiento. Más de 10 años. Miren esta televisión. Las condiciones de este cuarto son deplorables, deplorables. Miren esta cámara. Miren esta cámara. 300 pesos por esto, yo no sé cómo pueden engañar así a las parejas que vienen, a las personas que quieren rentar un cuarto y quieren pasar un momento bien con su pareja, con alguna persona, tener un momento de intimidad y que las estafen de esta manera. Preguntamos a la entrada que si estaba bien el cuarto. Miren, sí, está bien, que no sé qué. Miren esto. Pensarías de encontrar una regalera. No. Miren nada más aquí. Ni siquiera ciruladores. Aquí, arriba. Y la cámara acá arriba. No hay nada en el anópara de arriba. Son tres cuartos que están unidos y literalmente que están divididos por esto. Son tres cuartos que están divididos por esto. No sé si nos están despiando por aquí. Mi productor puso el dedo en el espejo. La cámara no detectó nada. Pero vayan por tu dedo otra vez. Yo no quiero tocar. Que si se fijan, mi productor vayan por tu dedo otra vez. Tiene, pero no hay espacio, no hay espacio entre su dedo. Quítalo, quítalo. No, está pegado. Está pegado, mira, no hay un borde. Puede quitarlo. La señal está muy fuerte. Ya va. Apaga. Apaga. Mi aparato está prendido y en cuanto detecte alguna señal, van a tener alguna frecuencia. El teléfono aquí ahora desconectamos. Tiene un horror muy, pero muy horrible, muy fértil. Aquí atrás está la televisión. Podría pensarse que en esta parte no podemos encontrarlo. Vamos a ver, espero que no se vea. Ok. Si se pueden dar cuenta, realmente este cuarto del teléfono está muy, pero muy sucio. La simple vista que realmente te puedes dar cuenta que no ha recibido un mantenimiento en muchísimo tiempo. Y esto lo quiero recalcar porque muchas veces parejas que quieren tener intimidad están dispuestos a pagar un precio muy bajo. Un precio muy bajo. No. Solamente para pasar un rato, divertirse, pero se olvidan que el costo de su salud y de su integridad les puede costar muy, muy caro. Recuerden que lo barato sale caro. No, no. No, no. No, no. No. Hay una. Encontré una. Que nos recalca el hecho de que esta habitación lo ha recibido mantenimiento hace muchísimo tiempo. y pues miren, se pueden dar cuenta díganme si 150 pesos vale su salud y vale su integridad no 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 esto de verdad que es muy peligroso, nosotros estamos siguiendo las medidas sanitarias es por eso que tenemos guarde tenemos nuestro tipo de desinfección pero la verdad es que no sabemos que enfermedades puede tener la persona que usó estos está demasiado crítica y el ambiente que se siente aquí es pesado ok ok, si sirve si sirve si sirve ok, si sirve se está detectando se está detectando algo está detectando algo yo siempre ayúdenme a jazar esto fíjense, fíjense está el tope aquí, aquí, aquí aquí es donde no se pierde ok sigue vibrando en tope está vibrando muchísimo muchísimo no me quiero romper estoy tratando de abrirlo ok, ok sigue vibrando sigue vibrando aquí hay algo aquí hay algo es una cámara esto, ¿verdad? es una cámara si, es verdad si, si, si pone el foco rojo si te brilla si está brillando si, si, es una cámara es una si no lo puedo creer ¿se ve? si se ve totalmente bien mi aparato tiene la frecuencia todo lo que da no deja de vibrar la saco y si efectivamente tiene una toma perfecta a las personas que estarían en la cama pues no sé qué piensan ustedes nosotros encontramos lo que tenemos que encontrar acaban de venir a tocar ¿no? esto creo que lo usan para las industrias de ya descubrimos que estamos haciendo grabados así que lo mejor es que ya nos vayamos y bueno me pongo así como realmente nosotros entramos ya vamos 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 su Ralph se oye lo que ya ya los tienen grabados de todas maneras Me da mucho miedo salir, me da muchísimo miedo. Yo no quiero salir primero. Quédense aquí, quédense aquí. Sí, sí, sí. Ponte a los guantes, ponte a los guantes. La verdad es que ya no tienen vigilado. No vamos a poder salir. Creo que no vamos a poder salir. Tuvimos que parar la grabación puesto que comenzamos a escuchar pasos afuera de la habitación. No teníamos la certeza si estábamos siendo observados en ese momento o solamente escucharon que estábamos grabando. De lo único que sí estábamos seguros era que esto no es una broma y que tu integridad como ser humano puede ser expuesta en cuestión de segundos sin tu autorización. Más vale prevenir que lamentar. Yo soy Ana Morquecho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!